Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia y acompáñenme a realizar este diseño muy de temporada, ya que los colores son muy vivos. También en este diseño usaré artículos de decoración que muchas veces ya en nuestros salones quedan estancados. ¿Por qué? Porque no sabemos a lo mejor cómo manejarlos con estas nuevas tendencias. Aquí yo por ejemplo realicé un efecto crochet con la técnica velvet, que consta de aplicar gel y acrílico sobre el mismo gel. En este diseño, aparte de los productos básicos, voy a usar el Bright Yellow y voy a usar el DKN 101, que es el blanco, y me voy a apoyar de mi pincel Duo Pro. Enseguida voy a tomar una perla de una mezcla que hice con colitas de sirena en tono amarillo y en tono rosa. Aquí yo voy a aplicarlas muy ligeramente. Aquí lo ideal es que quede una capa muy delgada, nada más para dar un poco de luz. La aplicamos sobre toda la forma para escultura, desde el área de cutícula hasta la punta. Yo la mezcla la realicé con acrílico cristal, para que me quede una punta completamente cristalina y se aprecien perfectamente los artículos de decoración que aplicaré. En este caso voy a colocar florecitas de fimo de diferentes colores. Igual me voy a ayudar con un poco de acrílico cliff. Voy a adherirlas. Ya una vez aplicadas es necesario esperar a que seque el acrílico para a la hora de encapsular nuestros artículos de decoración no se muevan. Ya terminado el encapsulado, limada y estructurada nuestra uña, limpiamos con nuestra gaza y cleaner para retirar el polvo. Enseguida voy a aplicar nuestro finish gel, que es un gel de lámpara UV, que nos ayuda a dar terminado. Lo aplicamos sobre toda la superficie, una capa muy delgada, recuerden que es importante sellar la punta. Y curamos en nuestra lámpara de quen por 3 minutos. Ya transcurrido el tiempo de secado el lámpara, retiramos y enseguida voy a realizar un efecto crochet con técnica velvet. Voy a tomar un poco del gel. En este caso estoy usando el 101. Voy a realizar una flor básica, que es la flor de gota, ya que sobre estos trazos voy a aplicar de color para que quede nuestra técnica velvet. Enseguida voy a aplicar nuestro decolor bright yellow con ayuda del empujador metal. Aquí sin meter a la lámpara voy a espolvorear nuestro decolor. Retiro el exceso e introduzco a la lámpara por 30 segundos. Transcurrido el tiempo de curado, con ayuda de nuestro cepillo para manicure, retiro el exceso para poder seguir haciendo trazos. Voy a realizar otras gotitas. Y de igual manera espolvoreo nuestro decolor sobre el gel. Retiro el exceso e introducimos nuevamente a la lámpara. Ya una vez transcurrido el tiempo en lámpara, voy a limpiar con una gasa y cleaner. El residuo de decolor. Y finalizo con cutic oil con aroma a fresa. Y damos un ligero masaje. Y así es como queda terminado este diseño. Recuerden que en este diseño yo usé flores de fimo de diferentes colores. Ustedes pueden usar lo que te han guardado en sus cajones, ya sea naturaleza muerta, ala de ángel, todo lo que ustedes quieran usar, solamente que quede completamente encapsulado. Nos vemos en el siguiente video, chicas.